Coming con Jotabestia, con los del control, un trío, si suena raro, un trío que literalmente son artistazos, artistazos y productorazos. No puede haber ningún tipo de fallo. Dale un buen like, suscríbete si ya no lo estás y déjame por aquí por comentarios si te ha molado este tema. Vamos para allá. Si empiezas con guitarrita y mucho arte, aquí tiramos para adelante. La veo todos los días delante y echo de menos a mi morena. Quiero ser el mismo de antes. Solo podéis hacer palos. Vivo entre cuatro paredes. Mi abrigo es el frío de la noche. Venís de hacer tranquilos, si no recuerdo mal, ese era el palo, y no podéis fallar. O sea, lo hicisteis en la nieve, ahora lo estáis haciendo como en un campo. O sea, es como... Lo vais a pegar también y lo sabéis. Ojalá se cumpla, ojalá. Que hay veces que las cosas no salen como queremos. Pero literalmente ojalá, ojalá. Porque son un dueto que mola mucho. Perdonadme que me he enrollado. Yo también. No pasa nada, señores. Tiramos para adelante. El frío de la noche. Hablo pero solo con mi mente. Me comen los lamentos y los reproches. Quiero ver la luz. Así que el cielo volverá a volar de nuevo. Quiero ver la luz. Mmm, qué contraste. No me ha gustado el contraste de primeras, ¿eh? De primeras como que se me ha hecho muy arriba del todo y luego me llega Camino tan arriba, bro. A ver, espérate. Ahí le metiste el rafagazo del bueno. ¡Eso es! Yo no voy a olvidarte. Me da fuerza y hace que me sienta grande. Aquí es difícil y más cuando ves que no sale. Qué bonita la palabra libre. Qué locura, hermano. Qué locura cómo suena esto, bro. Que suena muy bonito y muy rico. Libre, libre, libre. Quiero ver la luz. Azul del cielo. Volver a volar de nuevo. Quiero ver la luz. Azul del cielo. Y volver a volar de nuevo. Por más que me cueste, intento que tú no me veas mal. Yo vivo en un sinvivir cada día. Una lucha más. Me gusta también mucho... Ahora sí que lo digo bien. Y es el contraste de cuando, por ejemplo... Ahí se me ha hecho raro porque venía J.B.C. arriba del todo. Pero ahora cuando J.B.C. viene de arriba del todo y continúa él también... ¿Os parece el tema nasty o no os parece un tema nasty? A mí me parece go. Me mola mucho. Me gustaría estar contigo al despertar. Vivir tranquilo, tener salud y libertad. Pero mira, niña, aquí sigo aguantando carros y carreta. Luchando solo con esta tristeza. Ahorra todo lo malo que hice me pesa. Yo soy un esclavo de todas mis promesas. Lo dije creo que en el anterior proyecto, en el de tranquilo. Es muy puro. Se les nota la pureza en las venas. Les corre por las venas. Y es así, bro. Y así hacen esa música tan pura, cabrón. Todas mis promesas. Aunque estemos lejos tú y yo. Escucho tú vas a susurrarme. Aunque estemos lejos tú y yo. De ti nada va a separarme. Que la luz. Asude el cielo. Y volver a volar de nuevo. La verdad es que Camille le da un toque tranquilito. Y JVC le mete esa explosión, ¿no? Sí. Es que es lo que digo. Es un comeback. Es un... No, un comeback no. Un back to back. Súper épico, hermano. Porque es como... JVC le mete un tonito más alto. Le lleva un poco más al extremo. Camille no se... No... No sé... ¿Cómo decirlo? No se sobre esfuerza en... Como en llegar a ese tono. Sino que dice, bro. Voy a hacerlo muy calmado. Porque creo que el tema le queda bien así. Y es brutal, hermano. Asude el cielo. Quiero el chat ahora mismo con una nota increíble. Y volver a volar de nuevo. Creo que es una colaboración que si pensabas que te podía llegar a fallar, no te va a fallar. ¿Sabes? Es una colaboración que... No veo que ninguno de los dos pueda llegar a fallar en un tema así que le metan con una guitarrita. Con ese ritmo, hermano. Creo que no puede ser... No puede ser posible que haya un fallo ahí. Así que enhorabuena tanto a mi Camille como a mi J.B. Os habéis marcado de nuevo otro palo. Y por cierto... Mirad las views que lleva esto en un día. Pedazo de tema. Me identifica ya que llevo 15 años preso sin ver la luz. Extraño... Extrañando a cojones a mi morena. Que aún se mantiene firme con este bandido. Libertad, salud, familia y fortuna. Saludos desde Chile. ¡Tus huevos ahí!